Hoy estamos en un caserón abandonado, totalmente tapiado. Mirad qué guapo la gárgola esta de aquí, a ver si se enfoca bien. Se ve que era una casa de pasta, de gente importante. Y bueno, vamos a ver por dónde podemos entrar. Vamos. Vamos. Se nota que era gente de Guanapasta. La decoración que tenían aquí, en los candelabros, también. Era una gente, eran burgueses por lo visto esta gente, pertenecían a la clase alta de aquí. Las ventanas, los marcos de las ventanas, los techos altos, por la decoración esta de aquí, muy ostentoso. La planta arriba, todo echada. El decorado de esta puerta. El marco tan guapo que tenía. Mirad el techo. Todo de eso y de escayola. Y el suelo también guapísimo, como de mármol. Sí, sí que es mármol. Y todo a lo grande. Aquí todo hecho a lo grande. Esto era la cocina. Todas las regatas arrancadas, como siempre. Esto se ve que era del servicio. Este un pedazo de calentador. Los antiguos. Parece, parece de plomo o algo así. Está como relleno. Y por lo visto que también viene a hacer el retrasado para estas cosas de simbología y de brujería. Todas estas tonterías. Nunca faltan los sitios de así. Toda la planta se ha venido abajo. Más plantas que se han venido abajo. Esto es una salota piedra. Más estancias tapadas aquí. Hostia, esto es uno de los armarios antiguos. De estos de techo. Anda. Tenían otro salón. Te imagino que era la salita. Y aquí otra cocina. Me imagino que se habrán llevado las cocinas de cocinar y todo. Esto es de gente que habrá venido hace poco. Lavadero. Chula las dibujitos. Vamos a ver qué vemos aquí arriba. Las escaleras de buen mármol. La terraza por lo visto ya será imposible subir. Solo he hecho polvo por aquí. Solo he hecho polvo por aquí. Esto es lo de la película esa de Sao, ¿no? Que comience el juego. No. Hostia, como vivirá todo el suelo Esto cualquier día se va a venir para abajo Una pasada el suelo este Todo de mármol, chulo Unos de los muebles antiguos A ver cómo está esto Está hecho una mierda, la pared está en el aire Como quien dice Y toda la parte esta se ha venido abajo Aquí el pararrayos Esta es una de las cocinas, me imagino también Buah, y las paredes están inclinadas Porque poco les falta para irse a la mierda Esta sala de aquí también se ha venido abajo Está también otra sala de estar Con la chimena que se la han llevado Por lo visto sería de algún material bueno Y poco han tardado en llevársela Otra sala, hostia, qué guapa da de columnas Detalle chulísimo Armario grandes, techos grandes La típica casa señorial Antigua Y la típica casa señorial